American 11 Boston maniobra 2 pista 4 United 175 pista 9 permiso para despegar American 77 su frecuencia de vuelo será 1, 2, 5 11 de septiembre de 2011 Las voces surcan las ondas aéreas mientras los terroristas se hacen con el control de los cielos Permanezcan sentados llevamos una bomba a bordo Esta es la historia del 11S Narrada a través de las grabaciones de audio que se acaban de hacer públicas Y que revelan el caos generado por los verdaderos acontecimientos del 11S Han apuñalado a nuestro número 1 Han apuñalado a nuestra azafata de primera clase y al sobrecargo Puede que sea un secuestro, estamos teniendo problemas ahora mismo Estoy en un avión que han secuestrado Espero poder volver a verte la cara, cariño Te quiero Acaba de chocar otro contra el edificio Ha chocado otro con fuerza Acaba de chocar otro contra el World Trade Las voces del 11S Este programa contiene transmisiones auténticas del 11 de septiembre de 2001 American 11, torre de Boston, maniobra 2, pista 4 Bravo monitorizando torre 11 fuera del punto 1, negativo, 4 derecha La mañana del 11 de septiembre de 2001 Los controladores aéreos de Boston comenzaron otra jornada ajetreada US Air 1995, permiso para despegar Salida 1995, salida Guiamos aviones de una punta a otra del país y siguen rutas aéreas que son como carreteras No hay mucha diferencia US Air 1995, asciende y manténgase a 14.000 Estoy a 14.000 A primera hora de la mañana es la hora punta Hacia las seis y media o siete es como la hora punta del tráfico de cualquier ciudad No todo el mundo puede ir en línea recta Porque si fuera así, coincidirían todos en el mismo punto Hay que ser lo más eficientes posible para que todos puedan ponerse en marcha lo antes posible American 11, permiso para despegar, 330 en la 9 En plena hora punta, el vuelo 11 de American Airlines salió de Boston con destino a Los Ángeles Todas las comunicaciones se graban de forma rutinaria American 11 Boston, asciende a 270 American 11, gire 20 grados a la derecha Mike Lima os recibe alto y claro Pero tras 13 minutos de vuelo, el controlador Peter Salesky perdió el contacto con la cabina American 11, asciende, mantén el nivel de vuelo a 350 American 11 Boston A los controladores nos dan mucho miedo los silencios Desarrollamos una imagen tridimensional en nuestra cabeza que nos indica dónde está cada cual Y si pierdes esa imagen te entra mucho miedo Se te hace un nudo en el estómago American 11, si oyes al controlador de Boston, identifícate, por favor, o confírmamelo Lo más importante que se necesita para que funcione un avión es la radio Sin radio no se tiene control Perdimos el contacto por radio con él Y casi simultáneamente con el transponder Parece que está girando a la derecha Es como si el avión se volviese invisible El avión resulta más difícil de identificar por los demás No me responde, no puedo hablar con él No responde, recibido Gracias United 175, pista 9 despejada para despegar Tráfico espera en posición en 4 derecha Permiso para despegar, pista 9, United 175 A la vez que crecía la preocupación sobre el vuelo 11 de American Los controladores tenían que coordinar decenas de otros vuelos programados Entre ellos, el vuelo 175 de United Airlines Que también se dirigía a Los Ángeles Posición 969-11 Recibido 175, saliendo de 1200 United 175, saliendo de Boston Contacto por radar, asciende y mantente a 1, 4000 1, 4000, United 175 Mientras el vuelo 175 ponía rumbo a Los Ángeles Se oyó una voz en el aire que revela el caos que tenía lugar a bordo del vuelo 11 de American Desde la parte de atrás del avión, la azafata Betty Ong Llamó a un operador de tierra de American Airlines Hola, me llamo Betty Ong Soy la número 3 de atrás La cabina no responde Han apuñalado a alguien en business Y creo que hay un spray de pimienta que no se puede respirar No sé, creo que nos están secuestrando ¿En qué vuelo va? Soy la número 3 del vuelo 11 De acuerdo, ¿es la azafata? Sí Y la cabina no responde al teléfono El vuelo 11 de American había sido secuestrado por 5 hombres que se habían abierto paso dentro de la cabina Han apuñalado a nuestro número 1 Han apuñalado a nuestra azafata de primera clase y al sobrecargo No podemos entrar en la cabina La puerta no se abre Creo que Betty conserva el control No puedo imaginarme lo que debió ser estar dentro de ese avión Sin saber lo que iba a pasar ¿Puede llegar alguien a la cabina? Creo que esos hombres están allí Pueden haber entrado y se han cerrado dentro o algo así Nadie puede llamar a la cabina Ni siquiera podemos entrar El supervisor se mantuvo en línea con Betty Mientras llamaba a un número de emergencia para denunciar el secuestro Línea de emergencia de American Airlines Por favor, diga cuál es su emergencia Hola, soy Nidia de American Airlines Estoy supervisando una llamada del vuelo 11 La azafata nos está diciendo que han apuñalado al piloto y a más gente ¿En el vuelo 11? Sí, en el vuelo 11 Y no pueden entrar en la cabina, eso dicen Vale La azafata está al teléfono con uno de nuestros operadores Vale Estoy hablando con seguridad, Betty ¿Vale? Estás haciendo un gran trabajo, ¿vale? Conserva la calma Estamos contactando con la tripulación del vuelo y con los controladores Vale, pero están en la cabina con el piloto Los secuestradores ya tenían el control del vuelo 11 y estaban pilotando el avión Giraron al sur y se desviaron de la ruta Para intentar calmar a los pasajeros El jefe de los secuestradores, Mohamed Atta, retransmitió sin querer por radio Tenemos varios aviones Conserven la calma y no pasará nada Estamos volviendo al aeropuerto American 11, ¿estás intentando llamar? Que no se mueva nadie Si intentan actuar Serán daño a ustedes mismos y al avión Permanezcan quietos El supervisor vino y dijo que creían que habían oído algo en la frecuencia Que parecía una amenaza Y que creían que habían secuestrado el avión Fue como si nos dimos cuenta de que pasaba algo Los secuestradores continuaron dirigiendo el vuelo 11 de American hacia el sur En Herdon, Virginia En el centro de mando de la Administración Federal de Aviación Todavía no se había recibido la noticia del secuestro Era la autoridad responsable de los cielos de Estados Unidos Y necesitaría coordinar una respuesta Ben Slyny estaba comenzando su primer día como coordinador de operaciones Era un día claro y despejado Sin problemas de viento No había mal tiempo desde Maine a Florida Y me dije que iba a tener un primer día fácil Me había preparado para tener una reunión con el supervisor a las 8.30 Pero el supervisor me dijo que había habido un posible secuestro en Boston La posibilidad de un secuestro es algo con lo que los controladores estamos familiarizados Y existen ciertos protocolos Yo sabía con seguridad que mi personal y todos los controladores del país Conocían perfectamente esos protocolos Y le dije al supervisor que me mantuviese informado Los controladores de Boston tomaron la iniciativa E informaron enseguida a todas las torres de control de los alrededores De la situación del vuelo 11 de American Pero el problema era que nadie sabía a dónde se dirigía Muy bien Cleveland, Nueva York, Boston Tenemos un problema con el vuelo 11 de American El vuelo 11 de American No sabemos a dónde se dirige Hemos perdido el transponder Y ahora el avión va hacia el sur Dios mío ¿No tiene ni idea de a dónde va? Ni idea señor Vale Estamos acostumbrados a tenerlo todo bajo control Cuando le dices a un avión que haga algo lo hace Que suba, que baje, que gire Y ves en el radar cómo lo hace Pero en este caso perdimos el control No teníamos ni idea de a dónde iba Una vez secuestrado El vuelo 11 de American Airlines Se desvió a gran velocidad Y fijó una nueva ruta con destino a Nueva York A medida que el vuelo 11 continuaba avanzando en su nueva ruta En el centro de mando de la Administración Federal de Aviación Ben Sliney fue informado de un apuñalamiento a bordo del avión Era algo que se alejaba radicalmente de cualquier cosa que hubiera experimentado El vuelo 11 de America giró a la izquierda y descendió hacia el sur Nos imaginamos que el avión estaría en alguna parte Desde donde podía dirigirse a Nueva York Los terroristas ya estaban a sólo 160 kilómetros de su objetivo El secuestrador Mohammed Atta Intentó tranquilizar a los pasajeros Y les dijo que estaban a salvo Que nadie se mueva por favor Vamos a volver al aeropuerto Que nadie haga ninguna tontería En la época del 11-S La defensa de la costa nordeste de Estados Unidos estaba en manos del NIATS El sector de defensa aérea del nordeste Ese día estaba al mando el coronel Bob Marr Que estaba preparando unas maniobras militares con el nombre en clave Guardián Vigilante El 11 de septiembre estábamos empezando unas maniobras Iban a ser unos juegos de guerra que durarían una semana En los que nadie iba a resultar herido Pero tendríamos la ocasión de cometer errores y corregirlos No iba a ser una semana fácil pero no era más que un simulacro Mientras en el NIATS esperaban el inicio de las maniobras En la torre de control de Boston El secuestro del vuelo 11 de American se recrudecía American 11, torre de Boston Si nos oye, identifíquese o confírmelo Al controlador Joseph Cooper Su supervisor le dijo que renunciase al protocolo Y llamase directamente al ejército para pedir ayuda Nos dimos cuenta de que el avión había girado al sur Y había incrementado la velocidad Por algún motivo iba más rápido Llamé al NIATS Y le dije que ya estaba confirmado que era un secuestro Coronel Powell Armas Huntress Hola, le llamo del centro de Boston Tenemos un problema Han secuestrado un avión y se dirige a Nueva York Necesitamos ayuda Necesitamos que nos mandéis unos F-16 o lo que sea Para venir a ayudarnos ¿Es el mundo real o un simulacro? No es un simulacro, no es una maniobra Cuando le di esta información no me creyó Me preguntó si era de verdad o no Pero en ese momento el avión se dirigía al sur a gran velocidad Y no teníamos ni idea de a dónde iba Nos tenían que ayudar como fuese Es en serio Es algo muy grave Me pasaron con alguien más Supongo que su supervisora Hola, soy la mayor de Skins Hola, soy Joseph Cooper Del centro de Boston Tenemos... Dime, Joe Han secuestrado un avión y se dirige a la zona de Nueva York Me pregunto si nos pueden mandar unos F-16 o lo que sea para venir a ayudarnos A lo mejor desde Otis Pero se produjo una confusión Porque los controladores y los militares hablaban jergas distintas y no se entendieron bien ¿Lo han puesto en modo 3? No, solo en objetivo prioritario Hemos perdido el modo C Tenía mucho miedo Me palpitaba el corazón Esperaba que alguien viniera a ayudarnos La noticia del secuestro del vuelo 11 de American se filtró a la sala de control del NIATS El personal militar no estaba preparado ¿Qué? ¿Qué es? ¿En el mundo real? Es un secuestro real ¿Qué bien? ¿Y dónde en Boston? Para averiguar más cosas sobre el secuestro Un técnico de identificación llamó a la torre de control de Boston Colin Skoggins respondió a la llamada Boston, sección militar Sí, llamo de Huntress en relación al avión secuestrado Sí Necesitamos el vuelo y el tipo de avión secuestrado Es el vuelo 11 de American y el avión es un 767 ¿Están en modo 3? No, solo en objetivo prioritario ¿Solo en objetivo prioritario? Sí En ese momento les repetí que era objetivo prioritario Pero en esa época ese término tenía significados distintos para el ejército y para los controladores Ellos me preguntaban cuál era el código Y yo les intentaba explicar que no había código Que tenían que localizarlo Como objetivo prioritario Despegó de Boston con destino a Los Ángeles ¿Y saben a dónde va? No, no lo sabemos ¿No saben dónde está? No sabemos a dónde va, pero se dirige al Kennedy Está a unos 56 kilómetros al norte del Kennedy Y va a unos 367 nudos Vale Les llamaremos en cuanto tengamos más datos Gracias Fue muy frustrante porque intentábamos decirles dónde estaba el avión, pero ellos no podían identificarlo Mientras los técnicos trataban de localizar el vuelo 11 de American, el coronel Bob Marr movilizó la respuesta inicial de defensa aérea Mi primera reacción fue colocarlos en estaciones de batalla Estaciones de batalla significa poner a los pilotos en las cabinas El NIATS tenía dos bases aéreas en la costa este con cazas de combate disponibles inmediatamente La más cercana a la ruta del vuelo 11 de American era la base aérea de Otis, en Cabo Cod, a unos 300 kilómetros de Nueva York Soy Huntress, estamos colocando Panta 4546 en estaciones de batalla Repito, estaciones de batalla Todos los afectados listos para salir En la sala de control del NIATS, el comandante de la misión, Nassipani, y el director de armamento, Fox Se prepararon para hacer despegar los cazas de combate De acuerdo, en control de Modo 3, 1443, la última posición conocida es aquí, en el punto Z Se dirige a 1,90 a unos 10.000 metros Es el mundo real Vale, estamos en máxima alerta En ese periodo intentamos hacer despegar a los cazas Intentamos localizar la ruta que nos interesaba y el avión secuestrado Para que los cazas se situasen en la dirección adecuada Pero el vuelo 11 de American se encontraba a pocos minutos de Nueva York y descendía rápidamente A bordo del avión, la azafata Betty Ong luchaba por comunicar al personal de tierra lo que pasaba El avión vuelve a estar errático Se mueve erráticamente El avión vuelve a estar errático ¿Qué hay por tu lado, Craig? Parece que le tienen en el radar principal y creen que está descendiendo Vale ¿Qué está pasando, Betty? Betty, habla conmigo Betty, ¿sigues ahí? Betty, creemos que la hemos perdido Momentos después de que se perdiera el contacto con el avión El NIATS seguía tratando de localizarlo en el cielo No sé a dónde tengo que mandar los cazas Necesito una dirección, un destino Vale, te daré el punto Z Está al norte de Nueva York Dirígelos en esa dirección Muy bien, recibido Los cazas finalmente despegaron Soy Huntress Con una orden de despegue directa Panta 4546 Despeguen de inmediato Pero los cazas se mantuvieron en la pista Mientras el ejército trataba de localizar la escorte Música Música La orden de despegar Mohamed Atta estrelló el vuelo 11 de American contra la torre norte del World Trade Center. La confusión se extendió entre las radios de las torres de control cercanas cuando llegó el dato de que el avión había desaparecido del radar. Parece que hemos perdido el objetivo prioritario a unos 30 kilómetros al oeste del Kennedy. Nueva York confirma que también le hemos perdido el rastro. La torre de Kennedy informa que hay un incendio en el World Trade Center y esa es la zona donde hemos perdido el avión. Poco después del impacto, la noticia se propagó por las ondas especulando sobre lo que había podido ocurrir. Tenemos entendido que un avión se ha estrellado en el extremo sur de Manhattan. Lo que estamos viendo es el World Trade Center. Un avión se ha estrellado contra el World Trade Center. No sabemos nada más. No sabemos si era un avión comercial o un avión privado. No tenemos ni idea. En el cielo, otros pilotos que sobrevuelan Nueva York se muestran confundidos por lo que ven. ¿Alguien sabe qué es ese humo del sur de Manhattan? Hay mucho humo en el sur de Manhattan. ¿Mucho humo en el sur de Manhattan? Sale de lo alto del World Trade Center. Es un gran incendio. Todo el mundo estaba impactado. No nos lo podíamos creer, no podíamos pensar con claridad. Es lo peor que le puede pasar a un controlador. Como controlador te entrenas toda tu vida para que la seguridad sea lo primero, para mantener a la gente a salvo. Y habíamos fracasado. Esa fue la sensación que teníamos. Habíamos fracasado. En el corazón de Nueva York cundió el caos, pero la pesadilla no había hecho sino comenzar. Cuando la noticia de que un pequeño avión se había estrellado contra el World Trade Center se propagó por las ondas, en el centro de mando de la Administración Federal de Aviación fueron conscientes de lo que ocurría en realidad. Supe, y todos los que trabajan en aviación civil lo supieron, que lo que había chocado con el World Trade Center no era un avión pequeño. Cuando vi el tamaño del humo y del incendio, tuve el mal presentimiento de que tenía que haber sido un avión enorme. La noticia también llegó al sector de defensa aérea del Nordeste. Esto es lo que tengo. La noticia es que es posible que un 767 se haya estrellado con el World Trade Center en el mundo real. Lo estamos confirmando. Dios mío. Dios mío. Nos informaron de que un avión pequeño había chocado con el World Trade Center. Nos informaron de que un tren de aterrizaje que se había soltado de un avión había caído sobre el World Trade Center. Creo que hasta nos dijeron que un avión del puente aéreo había caído sobre el World Trade Center. Lo último que sé es que era un objetivo prioritario. Lo que me pasó por la mente entonces fue que lo peor que podía haber pasado era un accidente horrible. Haremos lo que tengamos que hacer, ¿vale? Adelante. Sin la confirmación de que el vuelo 11 de American estaba involucrado en el accidente, el ejército mantuvo su objetivo. La misión no había cambiado. No existía garantía de que el secuestro había terminado y los cazas seguían preparados para acudir. Enviadlos a Nueva York. Seguimos con el plan. Los cazas de defensa aérea por fin despegaron 7 minutos después de que el avión chocase con la Torre Norte. Aseguraos de que los controladores os despejan el camino. Continuaremos todo lo que haga falta. Iban un paso por detrás de los secuestradores. A 250 kilómetros de la base aérea de Otis se encuentra el centro de control del tráfico aéreo de Nueva York, que gestiona uno de los espacios aéreos más congestionados del mundo. El controlador Dave Botiglia tenía 19 años de experiencia trabajando en esas rutas y estaba a punto de verse atrapado en la segunda fase del ataque terrorista. United 175, permiso directo, Spartansburg. Spartansburg, United 175. El vuelo 175 de United Airlines, que había despegado de Boston 15 minutos después del vuelo 11 de American, cambió repentinamente el código del transponder. United 175, recicle el transponder con el código 1470. United 175, Nueva York. United 175, Nueva York. United 175, ¿me recibe, Nueva York? United 175, estaba hablando conmigo y de repente desapareció. Cambió de código y empecé a verlo ascender a gran velocidad sin seguir instrucciones de control. United 175, Nueva York. United 175, me recibe en Nueva York. Entonces me asusté. La cosa tenía mala pinta. Empecé a sumar dos y dos y me di cuenta de que habían secuestrado al vuelo de American 11 y de que el vuelo de United 175 también había salido de Boston. Temiendo lo peor, Botiglia llamó a un compañero. ¿Sí? Hazme un favor, localiza este objetivo, código 3321, a 35 y subiendo. Puede que sea otro secuestro, también estamos teniendo problemas. ¿En serio? Sí, a lo mejor solo es el tráfico, no lo sé, pero no puedo localizar a United 175, no sé a dónde ha ido. Vale, muy bien. En cuanto terminé la llamada, miré a mi jefe y le dije, creo que tenemos otro secuestro. A bordo del vuelo 175 de United, los pasajeros desesperados trataban de llamar a sus seres queridos. Brian Sweeney dejó un mensaje a su mujer Julie. Jules, soy Brian, escucha. Estoy en un avión secuestrado. Si las cosas no salen bien y no tienen buena pinta, quiero que sepas que te quiero mucho y que quiero que te vaya bien. Que te lo pases bien. Y lo mismo para mis padres y todo el mundo. Te quiero muchísimo. Te veré cuando vengas aquí. Adiós, cariño. Supe que me estaba diciendo adiós. Recuerdo que me dijo, te veré cuando vengas aquí. Aquí para él era el lugar a donde iba, así que se fue creyendo en la otra vida. Se despidió y me dijo que viviera mi vida y fuera feliz, que siguiera adelante y supe que era el final. Lo supe. El vuelo 175 de United Airlines iba directo a Nueva York y se estrellaría pocos minutos después. Cuatro minutos después de que la torre de control perdiera contacto con el vuelo 175 de United, el ataque terrorista estaba evolucionando con rapidez. United 175, me recibe, Nueva York. La siguiente fase del ataque terrorista estaba a punto de comenzar. En la torre de control de Indianapolis, un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines que viajaba de Washington a Los Ángeles, también dejó de responder. American 77 Indy. American 77 Indy. American 77, American Indy. A veces alguien apaga el interruptor por error y luego vuelve a aparecer. Pero nunca es bueno. American 77, American, comprobando radio, me recibe. Pensé, Dios mío, es una emergencia. Una vez que te das cuenta de que hay un problema y el piloto ha perdido el control del avión, es algo muy difícil. Porque no se puede hacer nada, no puedes hacer nada. Mientras el vuelo 77 de American Airlines se desviaba de su ruta, la preocupación crecía entre los controladores de Nueva York, cuando el vuelo 175 de United comenzó a descender bruscamente sobre Nueva York. ¿Hola? Hola, Joe. ¿Ves el código 3321 al sudeste de Newark, a unos 20 o 25 kilómetros? Está a 5.000 y bajando. Espera, no, no veo nada. Le estamos rastreando. Ha girado bruscamente a la izquierda y ha descendido con gran rapidez, sobre todo después de todo lo que ha pasado aquí. Es un avión grande porque deja una estela muy grande. ¿Sabéis quién es? No sabemos quién es. Acabamos de localizarlo ahora. Muy bien. Pues prepárate, tío, porque parece que es otro. El vuelo 175 de United estaba descendiendo a un ritmo excepcionalmente veloz. Normalmente bajan a 500 metros por minuto, pero este avión bajaba casi 700 metros cada 12,5 segundos. Es un ritmo de descenso vertiginoso. Oye, ¿puedes mirar por la ventana? Sí. ¿Ves un avión a unos 1.800 metros a unos 8 kilómetros al este del aeropuerto? Sí, lo veo. ¿Le estás viendo descender hacia el edificio? Sí, va muy rápido, sí. Bueno, ¿y...? Ya está a 1.500 metros. Ha bajado casi 300 metros en un instante. Acaba de chocar otro contra el edificio. Dios mío. Ha chocado otro con fuerza. Acaba de chocar otro contra el World Trade. El edificio entero se ha venido abajo. Cielo santo. Nos quedamos todos anonadados. Lo estábamos viendo en el radar y de repente desapareció. Alguien gritó que otro avión había chocado contra el World Trade Center. Es una imagen que jamás se borrará de mi mente. No llegué a ver el impacto, pero vimos cómo se desarrollaba todo en la pantalla. Cuando el vuelo 175 de United chocó con el edificio, se produjo un suspiro colectivo. Fue como si la sala se hubiera quedado sin aire. Fue lo más horrible que te puedes imaginar contemplar. Un avión cargado de cientos de personas estrellándose contra un edificio y el combustible explotando. Creo que la imagen de ese avión estrellándose ha quedado grabada en la memoria de todos para siempre. Lo peor fue contemplar los últimos segundos de vida de tu ser más querido, vivo, y luego verle morir. Recuerdo ver la pantalla cuando se estrelló el segundo avión. Fue el punto de inflexión. Ya no era un trágico accidente. El peor accidente imaginable. Era un claro atentado terrorista. Eso significaba que estaban atacando Nueva York. Y teníamos que defender Nueva York. Tenemos que hablar con control del tráfico aéreo y decirles que si sigue así tenemos que llevar los cazas a Manhattan. Si hay más que no lo sabemos, hay que llevar los cazas a Manhattan, al menos para contraatacar. Pero a pesar de que los cazas de defensa aérea estaban a sólo 12 minutos de Nueva York, se dirigían a la ciudad equivocada. El siguiente objetivo del plan de ataque terrorista era la capital de la nación. Tras la velocidad de los atentados terroristas, en la sonda reinaba la confusión. En la torre de control de Boston, Colin Scoggins recibió un informe contradictorio sobre el primer avión que había chocado con las torres. Oí la noticia de que el vuelo 11 de American seguía en el aire. Llamé enseguida al sector de defensa aérea del nordeste, el NIATS, y les dije que el vuelo 11 de American seguía volando. Ejército, centro de Boston, nos acaban de informar de que el vuelo 11 de American sigue en el aire y se dirige a Washington. ¿El vuelo 11 de American sigue en el aire? Sí. ¿Y se dirige a Washington? Es evidente que el avión que chocó con la torre es otro, es el último dato que tenemos. Entonces, ¿no han secuestrado el vuelo de American? Sí, sí que lo han secuestrado. ¿El vuelo 11 de American está secuestrado? Sí. ¿Y se dirige a Washington? Podría haber un tercer avión. No paraban de pasar cosas nuevas y había una gran confusión porque no se sabía lo que era lo correcto. Bueno, el vuelo 11 de American Airlines sigue en el aire. El primer avión se dirige a Washington. Voy a sacar los cazas de Otis para perseguirlo, si podemos encontrarlo. En ese momento parecía que no teníamos el control del espacio aéreo, no sabíamos lo que pasaba con ningún avión. Iban solo a Nueva York y Washington o también a Detroit y Chicago. ¿Cuál era el siguiente destino? ¿Cuántos aviones había? No los sabíamos. Entonces la situación se transformó y estalló. Foxy, prepara a Langley. Dirígelos a la zona de Washington. El NIATS preparó la base aérea de Langley en Hampton, en Virginia, a unos 200 kilómetros de Washington. El tiempo de vuelo estimado hasta la capital era de unos 15 minutos. Con dos aviones secuestrados estrellados y el vuelo 77 de American desaparecido, un cuarto y último avión estaba a punto de convertirse en parte del plan de ataque terrorista. Buenos días, Nueva York. Le se llama United 93. United 93, Nueva York. Buenos días. El vuelo 93 de United había despegado del aeropuerto internacional de Newark. Pero tras 46 minutos de vuelo, los controladores de Cleveland oyeron cómo los secuestradores asaltaban la cabina. ¿Alguien ha llamado a Cleveland? Mayday, salgan de aquí. United 93, verifique. 3-5-0. United 93, Cleveland. Se oyen ruidos raros. No podemos comunicarnos. ¿Tú le oyes? No. United 93, Cleveland. United 1-5-2-3. ¿Ha oído gritar a su compañía? Sí, pero tampoco sabemos lo que ha sido. Permanezcan sentados. Llevamos una bomba a bordo. Temiéndose lo peor, los controladores de Cleveland actuaron con rapidez y retiraron todos los aviones de la ruta del vuelo 93. El avión que creemos que estaba transmitiendo está a las 12 a 8 kilómetros girando a la izquierda en dirección 220. Os apartaré de él. 1-6, Mike Foxtrot en dirección 120. Os apartaré. Volando 1-20, Mike Fox. Está ascendiendo. Lo quiero apartar a todo el mundo. El vuelo 93 de United continuaba ascendiendo erráticamente. En Washington, los controladores seguían tratando de rastrear ansiosamente el tercer avión secuestrado, el vuelo 77 de American que había entrado en su espacio aéreo. Lo vi aparecer en el radar. Me pregunté quién era, qué estaba haciendo, qué estaba pasando. Grité a mi supervisor y agarró el teléfono enseguida. Identificación Huntress, línea insegura. Identificación Huntress, llamo de la torre de Washington, soy el jefe de operaciones. Estamos buscando al vuelo 77 de American, también lo hemos perdido. También iba a Los Ángeles. También iba a Los Ángeles. La torre de Indianápolis, estaba trabajando con él, pero desapareció del radar. Perdieron el contacto, lo perdieron todo. No tienen idea de lo que ha pasado. De acuerdo. Gracias. En Boston, Colin Scoggins había descubierto que un avión sin identificar se acercaba a la capital del país, pero ignoraba que era el vuelo 77 de American. Entró una llamada que nos dijo que había un avión a 10 kilómetros al sudeste de la Casa Blanca y avisé al NIATS. Nuestra última información indica que el avión está a 10 kilómetros al sudeste de la Casa Blanca. ¿A 10 kilómetros al sudeste de la Casa Blanca? Sí, al este. Fue muy duro, porque en ese momento ya sabíamos que se iba a estrellar contra algo, pero nos costaba aceptar la realidad. ¿Iba a chocar contra la Casa Blanca? Pero el vuelo 77 de American de repente cambió de dirección. El avión se está alejando. ¿Se aleja de la Casa Blanca? Sí, 6. 6, sudoeste de la Casa Blanca. Se está desviando. Se está desviando. ¿Pero qué tipo de aviones? ¿No sabes quién es? No sé nada. Estamos en Boston. No tenemos ni idea. Tuvimos una sensación de gran impotencia. Mi superior gritó, ¿Alguien tiene al ejército? ¿Alguien tiene al ejército? Teníamos un C-130 militar. Y le dijo que siguiera ese avión para ver si averiguaba a dónde iba. Gopher 06, avión a las 11 en punto a 8 kilómetros hacia el norte. A gran velocidad. Modelo y velocidad desconocidos. Gopher 06, tenemos el avión a la vista a las 12 en punto. Vale, ¿puede ver el avión? ¿Sabe de qué tipo es? Parece un 747, señor. Y parece que ahora está a baja altitud, señor. Gopher 8-6, gire a la derecha y siga al avión, por favor. Entonces giró bruscamente a la derecha y empezó a aumentar la velocidad. Cada vez más, cada vez más, descendiendo todo el tiempo. Iba a unos 800 kilómetros por hora. Es una velocidad extrema. Es la que se suele llevar cuando estás a 11.000 metros de altura. No vas a 800 kilómetros por hora cuando estás a 30 metros del suelo, como ese avión. Y entonces desapareció de la pantalla. Washington, show Gopher 06. El avión se ha estrellado. Parece que ha chocado contra el Pentágono, señor. Cuando el vuelo 77 de América enchocó contra el Pentágono, los cazas de defensa aérea todavía estaban a 29 minutos de distancia de Washington. La capital de la nación estaba indefensa y bajo ataque directo. Oír que el Pentágono había sido atacado ya fue el colmo. Teníamos los F-16 en el aire y ya estaban en dirección a Washington. Pero no sabíamos nada del vuelo 77 de American Airlines. Parecía que el ataque se extendía y temíamos que se produjese en aviones de todo el país. No sabíamos de dónde vendrían y nadie estaba a salvo. Tres aviones secuestrados se habían estrellado, pero el vuelo 93 de United seguía en el aire. El secuestrador Siad Yarra se comunicó por radio. Hola, soy el capitán. Me gustaría que permanecieran sentados. Llevamos una bomba a bordo y vamos a volver al aeropuerto para exigir lo que pedimos. Por favor, permanezcan tranquilos. En el avión, los pasajeros temiendo por su vida intentaron llamar a sus seres queridos. Mark Bingham logró llamar a su madre a casa. Dijo, mamá, soy Mark Bingham. Solo quiero decirte que te quiero. Voy en un avión de Newark a San Francisco. Hay tres hombres a bordo que lo han secuestrado y dicen que tienen una bomba. Ha chocado otro avión. Y luego se cortó. Tras la llamada, Alice vio en las noticias que unos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas y llamó a Mark con un consejo desesperado. Mark, soy tu madre. Parece que los terroristas están decididos a estrellar el avión. Intenta apoderarte del avión. Reúne a un grupo de gente y haz lo posible por hacerte con el control. Te quiero, cariño. Buena suerte. Adiós. Me sentí muy impotente e indefensa al dejar ese mensaje. Estábamos preocupadísimos por Mark. Estaba desesperada. Había perdido la esperanza de volver a ver a mi hijo. El control de los cielos de Estados Unidos estaba totalmente en manos de los terroristas. En el centro de mando de la Administración Federal de Aviación, Ben Sliney tomó una decisión atrevida. Sinceramente, creí que estábamos en guerra con alguien. No llegaba a comprender el alcance, pero sabía que teníamos que hacer algo de inmediato para recuperar el control de la situación. Y di la orden de que todos los aviones aterrizasen en el destino más cercano. Hasta entonces nadie había clausurado nunca el espacio aéreo nacional. Pero pensé que lo mejor que se podía hacer era despejar el cielo y lidiar con los aviones que quedasen. Mientras todos los aviones de Estados Unidos aterrizaban, el vuelo 93 de United permaneció en el aire. El vuelo 93 de United siguió volando y vimos que giraba hacia la zona de Washington. United 93, localizado. Adelante. Está a 29 kilómetros. No, a 29 minutos de Washington y se dirige hacia allí. Muy bien. ¿Tenemos que neutralizar ese avión? Dios mío, no lo sé. Es una decisión que alguien tendrá que tomar en los próximos 10 minutos. Pero nadie notificó al ejército la situación del vuelo 93 de United y los secuestradores siguieron avanzando hacia su objetivo. Desde tierra, sabíamos que el vuelo 93 de United venía hacia nosotros y que iba a chocar con algo. A bordo del avión los terroristas contuvieron a los pasajeros y a la tripulación. Desde la parte de atrás del avión la azafata Sissy Lyles intentó llamar a su marido. Hola, cariño. Escúchame atentamente. Estoy en un avión que han secuestrado. Quiero decirte que te quiero. Por favor, dile a mis hijos que les quiero mucho. Tres hombres han secuestrado el avión. Intento conservar la calma. He oído que unos aviones se han estrellado con el World Trade Center. Espero poder volver a verte la cara, cariño. Te quiero. Adiós. El avión debería haberse destrozado porque Siad Yarra estaba volando muy bajo y muy rápido. No puedo ni imaginarme lo espantoso y lo horroroso que debió ser para todos los que iban a bordo. Mientras algunos pasajeros luchaban e intentaban hacerse con el control del avión el vuelo 93 de United se estrelló en un campo cerca de Shanksville en Pensilvania a unos 200 kilómetros de la capital. Vuelo 93 de United hay informes de humo negro en la última posición que os di. Se ha estrellado contra el suelo aunque solo es una suposición. El ejército no recibió la notificación del secuestro del avión hasta cuatro minutos después. Las voces de las ondas del 11 de septiembre revelan que la defensa aérea de Estados Unidos y la administración de la aviación civil no estaban en absoluto preparadas para un nuevo tipo de guerra que se cobró la vida de casi 3.000 personas. Como resultado de los atentados se introdujeron grandes cambios en la seguridad de los aeropuertos y se revisó la relación entre la aviación civil y la militar que sufrió una transformación radical. En mi opinión toda la mañana estuvo caracterizada por el caos la confusión y la incertidumbre intentando averiguar qué demonios estaba pasando. Tuvimos que improvisar nuestra respuesta sobre la marcha. Desde que nos lo notificaron el tiempo máximo que tuvimos fue de seis minutos y el segundo tiempo máximo fue de dos minutos así que no hubo forma de responder eficazmente. Me gustaría decirle a la gente que ese día mucha gente cumplió con su trabajo pero no estábamos preparados para ese tipo de procedimientos. se puede decir que reaccionamos demasiado tarde. Todavía me corroe las entrañas. No puedo explicar por qué tanta gente perdió tanto. Me ha marcado para el resto de mi vida. Fue algo horrible que no se pudo controlar. Era una situación que escapaba a nuestro control. para el resto de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!